el lodo misterioso de la isla ok pues estamos aquí en otra partida muchachos la ruleta decide vamos a ver qué tal a ver que nos saca la ruleta muchachos el axe boy esta vez ok axe boy bueno toca sacar axe boy es fantástico ok pues partida muchachos con el axe boy vamos a ver qué tal la skin limitada antigua de él el personaje que es relativamente fuerte la verdad es cuestión de maña que es cuestión de truco la verdad este sur este cazadores trucos y ya está tener paciencia y saber cómo pescarse o no con las flamas y no olvídate mi cielo olvídate sale de mi zona o que tuvieras de cuál zona qué ganas me quedaron aquí qué ganas loco qué ganas de que te llevas un terror shock qué ganas peor que cazar esto de aquí es más complicado ahí está le cayó una de gratis se desesperó se exitó se puso nerviosa tenemos la flama de nuevo este cazador yo lo llevo arriba y abajo y ya está ahí estamos vamos llevamos para la máquina de acá ahora por aquí sí o que hay una silla pero más arribota ahora qué asco la tengo marcada esta de aquí por cierto ahí estamos si ya se va de mi zona y tu ya se llama cuál zona ven para aquí no le he caído de milagro está haciendo bien esta psicóloga ahí estamos este siempre las flamas utiliza las para agarrar velocidad ok si no puedes este alcanzar el surbi utiliza las para alcanza para agarrar velocidad ok y ya estás ok recuerdo que tenemos abogado y el abogado nos metió una presión brutal con su rocheo sandungueo perreo hasta el suelo le consuelo el subsuelo y en el grado no la t la t la rescatan creo la rescatan o que la verdad sí Ese está por el medio, ¿verdad? ¿O cómo? No tengo pruebas, pero tampoco dudas No está por aquí, ¿eh? Este, complicada la partida, ¿eh? Porque la única máquina que queda sería esa de ahí Por aquí he visto flama moviéndose rapidísimo ¿Y esta qué? ¿Puedo soportarlo? ¿Cómo? No tengo muchas opciones, la verdad, ¿eh? Sí, loco Es que yo tengo que hacer, ¿lo que? Oof 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 Loco Este no lo digo ni con... ni con Hax o como. Ahí estás. Ahí estamos. ¿Esta qué? Uh, let's go. ¿Vamos? Se me puede levantar, por cierto. Aunque la antemóloga también. La prestes también se levanta rapidísimo. La verdad es que tengo mucho medio. ¿Esta qué? Me acaba la máquina, creo. Ok. Ok, tú faltarías. Le va a levantar, eh. Si derribamos este de aquí, la partida es GG para ellos, eh. Falta. Se va por ahí al fondo, eh. Ninguno de ellos se puede levantar, eh. Si no me equivoco. No quería poner ese árbol aquí, eh. Eh, si no se puede levantar si no lo hubiese hecho ya, eh. Ahí se ve el otro, bro. Si sale de mi área. De mi zona. Qué jodido que es, bro. Buah, me la hacen, eh. Cuidado que me la hacen, eh. Me la hicieron, eh. Uff. Uff. Cuidado. Me la hicieron, eh. Me la hicieron. Le cayó la... ¿Sabes a qué le cayó al enjambre? Muerto. Otra se va por allá, eh. Estoy viendo que la flama se va moviendo a mayor velocidad. Si ves una flama que se mueve más rápido que el resto, es porque está por ahí, ok. Hey, jeez. Let's fucking go, nwichachis. Vaya partida con el axo, güey. Bro. Let's go. Ok, pues aquí estamos, muchachos. Otra vez la ruleta. A ver qué tal. A ver qué sale de aquí. Salió axo, güey. Así que, eh. A ver qué nos toca en la siguiente partidita. Hermitsito, muchachos. Cazador que no tiene nada que ver relacionado con el axo, güey. Cazadores muy distintos. Eh. El top 398, bro. Y es dragón. Tú imagínate. Este desgraciado no le ganas en tu vida, eh. Ok, pues partido, muchachos, con el hermit. Vamos a ver qué tal. Eh. Let's fucking go, you know. Cómo se pone esto de aquí. Así, sí. Ya estamos. Yo, generalmente, al inicio lo pongo rápidamente porque, la verdad, me da un poquito igual en qué orden. Sí grabando o sí grabando. Eh. En qué orden, eh. Vayan a tocar las máquinas. Es más, si se queda uno sin tocarla, mejor para mí, porque le hago daño al resto. Así que, pues bueno. Sonita mala, la verdad. Si me voy por ahí, me van a quitear, eh. Horrible. Así que me voy para esta zona de aquí. A ver a quién encontramos. Es una perfumista, así que yo contento, aunque sea perfumista. ¡Pum! Un buen golpe aquí. No te hubieras quedado, te hubieras ido de ahí y tirado al palet antes de irte, pero bueno. ¿No? Ya que ya. No se regresó, eh. No se quiso regresar, eh. Ahí estamos. No se va para acá, eh. No te vas. No te vas, loquilla. Se regresa, no se regresa, no se regresa, eh. ¡Pum! El abogado, eso sí, me acabó una máquina, eh. Y el tilín me va a acabar otro casi que fijo, eh. ¡Ah! 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 A ver quién viene para aquí. ¡Ah! Tres máquinas ya. ¡Ah! Este... No sé quién viene, la verdad. Ahí voy a quién viene ya. ¡Ah! ¡Ah! Ya no puedo rescatar Ahí estamos No le pegué con polaridad así que perfecto Así no me está tanqueando el golpe Me atropeé al tren Maldita sea el tren Muy entero tren Maldita sea el tren Cuidado Los cuatro en el suelo Este se arrastra para que no la vaya a sentar tan rápidamente El tilín se levantó ¿Qué se irá a levantar o qué? Se fue a levantar desde acá Problemáticos El tilín sabe dónde está Aquí en esta máquina Hola La fue a rescatar Cuidado que la otra máquina igual me la acaban A ver si el abogado toca otra máquina A ver si el abogado toca otra máquina Casi que fijo en no lo siguiente Hola No te puedes levantar tú ya Y el otro tampoco Así que estas Están muertísimos ustedes Y ya está Es que ganamos muchachos Es que Ok pues aquí estamos en la siguiente partidita muchachos Y en la última partida del día de hoy Vamos a ver qué tal Qué nos dice la ruletita Mucha chivis Escultora Wax Uh Toca Waxito Uno de mis anteriores mines Ok pues partido muchachos Con el Wax Vamos a ver qué tal A ver cómo nos va Hace rato que no lo juego Y lo que no me gusta de su habilidad Es este El tema cuando quiere Cuando tienes la presencia a tope Tienes la presencia máxima Y quieres utilizar la cera caliente Hay veces en las que no No quiere Ok no quiere Tratas de cambiar No puedes ¿Toca contra un tilinator o cómo? Ah bueno Me confundí ¿Qué pasa? Me hizo como que una especie de chungo Como Pues ya cayó ya Se la pasó hiriendo ese soldito Qué chistoso Lo bueno del Wax Es que Con teoría de la mayoría de suburbis Lo malo es que A mí nunca me ha salido bien Lo de jugar Wax La verdad Este La verdad A ver si va ¿Tiene Tide o qué? Tiene Tide Ahí estamos Con el Tide no se puede convertir en Killin Por cierto Acuérdense de eso Así que es Un free hit La verdad Un golpe gratis Van a tener Timmy Turner Y se muere ya por cierto Creo Creo que llegué muy lejos Eso sí Quiero cambiar la V por la T A ver si me da tiempo a cambiarlo Vamos Es el Wax Este Otro que tiene Tide Ahí estamos Tapamos esa máquina de ahí Se va para acá Hace distancia Para que no lo vaya a sentar Tan fácilmente Ajá Eres vivo Por aquí estaba el El explorador ¿Está en el medio o cómo? ¿Dónde está? Le resta por aquí cerca El embalmer quiere marcarla No le vamos a dejar Ya con la presencia a tope Podemos hacer varias cositas interesantes Pero aún así El explorador va a seguir siendo un problema Eso sí Está herido Así que no hay Mucho de lo que preocuparse Tener cuidado De que venga el embalmer Eso es todo La pregunta es ¿Por dónde viene el embalmer? Ah, por aquí ¿Qué ves? No me deja No me deja No reacciona Necesitas buen pin Para esa vaina Ahí Me cago en todo Bro Necesitas buen pin O sea, le estoy soltando El botón De la De la comida Y no lo suelta Bro Qué asco Qué asco La verdad Cuando pase eso de ahí Qué asco Loco Oye, cuando pase eso de ahí El explorador ¿Por dónde viene? ¿Por aquí o qué? ¿Por dónde viene el explorador, bro? Ahí te ve ya No vine por detrás No te ve ya No te hagas la loca, eh No te me hagas la loca Que come coca Cómo se loca Cuando le toca No sé dónde está No sé dónde está La verdad El El otro, eh No tengo ni idea, eh Escaparon dos De mi equipo, eh Escaparon tres Igual me puedo rendir ¿Nos vamos una más? ¿O qué? Oles Se fueron tres Como aquí Solamente se van dos Pues ganamos al final nosotros ¿Sí o no? Ok, pues aquí estamos muchachos Otra vez más Eh, ya que la partida anterior No duró tanto, creo Vamos a darle una vez más A la ruleta Y a ver cómo nos va Si o no A ver, que toca Toca, claro Que toca clercita Muchachos Mi amor Mi esposa Mi novia Mi amada Mi musa Qué bellísima que es la clerk Ojalá que algún día La saquen Una en bikini Mira cómo la tiene amarrada Y todo O sea, al cowboy Y al postman Malditos sortudos Malditos Debería ser yo En ustedes Pues bueno Vamos a ver qué tal Si o no Con la clercita Ok, pues Partido muchachos Con la que le re Estoy grabando Estoy grabando así A ver cómo nos va Y la verdad Que me olvidé Cómo jugarla Ahora que lo digo O sea, que al final Al final Igual ni nos Nos cuesta Nos cuesta Nos cuesta Giro el paleta Antes de que lo marcara Siquiera Este bro Es un desgraciado ¿Vas a regresar o cómo? Tiene bull suicida Por cierto Ahí estás Hace la bajadinha La subiña Ya entiendo ya Qué es lo que quieres hacer Ahí estamos Claro Si es que no me quedo aquí zancado Lo podemos llevar al sótano ¿No? ¿O qué? Yo creo que no Lo dejamos aquí Ya estamos Creo que no llego al sótano Estoy un poquito lejos La verdad La trube La trube Mi hermano La trube Algunos Hasta ahora Que Sientamos a este de aquí entonces Ya que el compositor está herido Y a él si le hacemos counter la verdad Hacemos la pelotita La Claire siempre me hace estar concentrado Me hace estar a tope bro La Claire me hace estar a tope bro De concentración El de aquí detrás eh Ah esta por aquí es la doctorcita eh Ahí está ese se le cayó Nos iremos a por la doctora no? Pues no parece eh No parece mi loco No me dejan cargar papelitos eh la verdad No me están dejando cargar eh papelitos Este...¿tú que haces loca? Es que tengo eso la vez que me aburres Ahí estamos La otra me ayuda ¿sabes? Ahí estamos La otra me ayuda ¿sabes? Ahí estamos Ufff No se como le he dado ahí eh Lo juro Te lo juro Te lo juro Mi amigo Tengo... ¿Y ese qué? É... No' ¿Cómo? Ya sé que no me traje el cargado para aumentar la velocidad. Por el compositor, bro. La clima mete muchísima presión, la verdad. Es una cazadora que, como se pueden dar cuenta, con estar parada ya mete bastante presión. Por aquí veo el entomólogo. ¿Qué ha pasado aquí, bro? ¿Por qué no...? No, viene el compositor. Incluso por el otro lado, si no me equivoco. No, está por aquí. Se va por el medio. Salto a la ventana. La ventana, digo, al palet. Y ya. Se ve para dónde, por allá, ¿no? O bueno. No se enteró la otra vez que la marqué. No se enteró para nada, ¿eh? No se enteró. No. Que ya acá es Claro, si es que no fallo Otra ni idea, eh La otra ni idea, ¿dónde estará, eh? Ah, no, pues está por ahí, eh Le vi las marcas Y te vi, ya Y ya te vi Ahora sí me va a cargar la habilidad O que se levantó el otro, eh ¿Más rápido se levanta o cómo? Ahí estás Mataron a todo mi equipo, por cierto, eh A ver, se va hacia donde es acá, ¿no? ¿O qué? ¿Estás aquí o cómo? ¿Estás arribota? Está arribota, eh Qué desgraciado, loco Qué desgraciado Te veía Voy a pasar por aquí, eh La pregunta es, ¿dónde está? Creo que está aquí detrás de la pared, eh Yo te vi, ya Qué pereza, bro Ahí estamos Aquí tenemos marcada la entomóloga La clara es un poquito así, ok Es un poquito aburrida, la verdad Como se puede dar cuenta Te aburres De estar haciendo esa vaina Pero es lo que hay, bro Para ganar Es lo que hay que hacer, eh Perdieron, ya Que se rinden, no más Pero aquí no está la dungeon, o sí No está, eh Ya se rindieron, ya se rindieron Con mi waifu la clara, eh Después de muchísimo tiempo Te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!